Muchas gracias por tu asistencia, muchas gracias por haber venido. Damos las gracias a Alejandro, a todas las personas que hicieron posible que nosotros estuviésemos hoy presentes aquí. Bueno, básicamente... ¿Todo lo que quiera? Todo, todo lo que quiera. Todo, todo lo que quiera. Igual nosotros después vamos a subir... Toda esta acción nos va a estar subida a todos. Bueno, hay varios temas a tratar dentro de esto que el gobierno denomina Ley de Inclusión Financiera, que en realidad es una bancarización obligatoria de todo el pueblo oriental. Esta ley surge, se empieza a hablar a finales del gobierno de Tabarro y Vázquez, en el primer gobierno y cuando estaban haciendo la transición entre 2010 y 2011, la transición entre el gobierno de Vázquez en su primer mandato y el gobierno de Mujica, 2010-2011. Finalmente esta ley es promulgada en el año 2014 y está vigente desde ese momento. Eso ya deja de lado una de las herramientas que nosotros constitucionalmente como pueblo tenemos, que es el referéndum, porque teníamos un año para juntar firmas y para tratar de anular algunos de los efectos de esta ley. Por eso es que estamos juntando firmas para un plebiscito. Insisto, esta ley básicamente lo que hace es meter de cabeza lo quieran o no a la gente dentro de un banco. Quieran o no, meten de cabeza, de prepo, a la gente dentro de un banco. Obviamente que el gobierno les va a hablar de un montón de beneficios que tiene la bancarización, un montón de beneficios que es preciosa, sin en cambio, a pesar de que es preciosa para el gobierno, la tuvo que ser obligatoria. Ya empezamos con algunas inconsistencias bastante serias. El gobierno dice que es mentira que no hay ningún carácter obligatorio dentro de la ley, sin en cambio hay por lo menos unos 9 artículos de la ley, del 10 al 19, si no me equivoco, que se establecen obligatoriedades. Como les decía, todo el pueblo está siendo metido de cabeza, le guste o no le guste, dentro de un banco. Muchos de ustedes recordarán lo que fue la crisis del 2002 en Uruguay. Corralito bancario, empresa fundida, gente que se fue a la quiebra, gente que perdió 30, 40, 50 años de trabajo muchas veces y más también porque venía el trabajo que habían hecho sus abuelos, sus padres, y en fin, y lo perdieron todo en una noche. No quedó nada. El país quedó hecho paté. No quedó nada. Al que le quedó algún mango, lo invirtió poco más que iba prendido de las ruedas de un avión para ver si lograba encontrar un lugar en algún país para trabajar de lo que fuere para mantener a su familia. Imagínense que en ese momento, en el 2002, el pueblo uruguayo no estaba bancarizado. Más que robos planificados. Liza y llanamente, lo quieran explicar como lo quieran explicar, son robos planificados. Y no lo decimos nosotros. Hay mucho material disponible que nosotros ponemos en nuestras páginas. Usen internet, que no hay ningún problema. Van a encontrar desde la época de los romanos, desde 2.000 años atrás hasta hoy. Todas las crisis absolutamente han sido planificadas. Siempre hay un momento de expansión en la economía y siempre viene después, viene el avionazo, viene el porrazo que no queda nada. Y después, bueno, la recuperación de vuelta. Todo es un ciclo que se repite una y otra y otra y otra vez. En Uruguay lo vimos con la tablita, por ejemplo, en el 81, 82, 82. Lo vimos en el 2002. También vimos la crisis que se generó en 1893, que después, tres años después, para tapar todas las cagadas que se habían mandado, surgió el Banco República, porque el Banco República básicamente surgió para eso. para tapar todo el desfalco que se organizó por tres millonarios que jugaron a tener más guita de la que tenían, que incluso repercutió en Europa la burbuja que se creó en Uruguay. Tres años después, se crea el Banco República. Es decir, esto no es nuevo. Imagínense que venga una crisis del 2002 con las mismas características, corralitos, el dólar que se va por las nubes, empresas que cierran, en fin, todo, pero con toda la gente metida adentro. Antes tenías el billete. ¿Y ahora qué vas a tener? ¿Una tarjetita? ¿Qué vas a hacer si un día te levantas y te desayunas alegremente el Ministerio de Economía diciéndote, no, estamos trabajando, estamos hablando con la gente del fondo, en fin, palabrería, porque tienen que meterse un cassette y hablar y largar algún verso porque no saben qué decirte, porque la gente va y el banco está cerrado, viene un feriado bancario, y maestro, y la guita mía, ¿dónde está? ¿Qué hago yo? ¿Con qué pago la luz? ¿Con qué pago el agua? ¿Con qué pago el alquiler? ¿Con qué pago el almacén? ¿Con qué pago la libreta del almacenero? Me manda la mierda el almacenero si le muestro una tarjetita de visa. No, papá, yo acá al repartidor le tengo que pagar con plata. Ahora, bueno, esa parte como que se le olvida a los Ministros de Economía, a los especialistas, al Presidente del Banco Central, a la gente encargada de la inclusión financiera, al señor Balcora, mucha gente, muy olvidadiza. A ver, no pueden ser tan guampas de haberse olvidado de algo que pasó históricamente, la crisis del 2002 fue hace 3 segundos, en términos de historia fue hace 3 segundos. Estamos en el 2018, el país estuvo en ruinas, hecho pedazo, en el 2002, fue hace 2 segundos. Y esta gente que se dedica a vendernos un hermoso paquete, esa parte no la dicen. Te dicen que hay un montón de beneficios, una cosa preciosa, por todos lados, explota de beneficios. Si uno los escucha, los economistas parece que estamos en Suiza, reventamos de tan bien que estamos. No dicen que hay cosas que las podrían dar perfectamente sin la tarjetita, por ejemplo, los descuentos de IVA, en fin. En vista de ese panorama sumamente alentador que nos presenta el gobierno, el ministro de Economía, en fin, toda esa gente maravillosa, nosotros como pueblo estamos haciendo uso de la única herramienta legal que tenemos para defendernos. Y es convocar, juntar firmas para convocar a un plebiscito y que sea la gente y no un banquero que condicione el hecho de si usted tiene plata en el bolsillo o no. Por eso nosotros, desde el año pasado, estamos juntando firmas para esto. Esto es lo que vinimos desde el año pasado, juntando firmas en todo el país para tratar de llegar a una cantidad de firmas como establece la ley, la Constitución, para que la gente pueda decidir qué es lo que quiere. Ahora Nicolás les va a hablar un poquito acerca de la papeleta. Buenas noches a todos. De corazón, gracias por venir. No es común que la gente se movilice por una charla política, aunque no sea política partidaria, esto es política. Y que hayan venido todos ustedes no es un hecho menor. Así que de verdad, gracias por darnos su tiempo. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos tres personas, Patricia, la señora Patricia, del señor Martín, que les habla absolutamente comunes y corrientes, personas representativas del pueblo. Vivimos en Montevideo y nos hemos puesto como meta luchar por esta causa. No podemos soportar que el totalitarismo siga avanzando en Uruguay. No podemos soportar que nuestras libertades y nuestros derechos se vayan cercenando día a día y nadie diga nada. Nadie del sistema político ha salido a defender al pueblo. Por lo tanto, la única que le queda al pueblo es defenderse por sí mismo con este instrumento de democracia directa. La única que nos queda es meter en la Constitución que está prohibido todo tipo de bancarización obligatoria. Señores, tengan algo muy claro. Y cuando se reúnan con sus familias, con sus amigos, en el almacén, en el supermercado, en la calle, díganle a todo el mundo que la bancarización obligatoria por ley no existe en ningún país del mundo. Uruguay es campo de experimentación a nivel mundial. Igual que la droga. Estamos siendo campo de experimentación. Nuestro pequeño país, antes modelo, la están transformando en una republiqueta bananera que ni siquiera tiene bananas. Vamos a ser un país centroamericano de los peores que nosotros nos imaginábamos antes o un país africano, vamos camino a lo peor. Y la única forma que esto lo paremos depende de nosotros. Repito, ningún partido político ha salido a defender esto. Esta ley del 2014, la ley de inclusión financiera del gobierno, que es el Frente Amplio, es experto en poner esos nombres preciosos que supuestamente nos va a mejorar la vida cuando en realidad nos están hundiendo. Esta ley es del gobierno de Mujica, votada en diputados y en senadores solo por el Frente Amplio. Pero después, la oposición política no ha hecho nada para luchar contra esto. Nosotros estamos convencidos que acá están de la mano para entregar al pueblo. Pero más allá de lo que pensemos cada uno, el punto es, ¿qué vamos a hacer con respecto a este totalitarismo? Nos van a obligar a estar bancarizados. Porque el plan es mucho más que la ley de bancarización. La ley de bancarización es una etapa. Es acostumbrarnos a que nosotros no tengamos dinero en efectivo. Nos van llevando con regulaciones a que usted esté obligado por la vía de los hechos, por ejemplo, ya ahora para cobrar el sueldo, para comprar algo. Usted tiene que estar bancarizado. Lo obligan. Ya hoy lo obligan. Nosotros creemos, por la información que tenemos, que es una orden del Banco Mundial, que se bancarice a toda la población. Que esto sea total, que usted no tenga acceso más al billete físico. De hecho, Astori y Vergara lo han dicho en los noticieros centrales de la televisión. Claro, después los canales bajan esos videos y no están subidos a la Internet. Han salido unos segundos, pero lo han dicho. El que quede alineado al dinero físico va a quedar en el pasado. Lo tenemos acá. Tenemos la cita textual de Mario Vergara, el presidente del Banco Central. Les leo. La gente aferrada al pasado y aferrada al billete físico va a quedar de lado en este mundo. Ahora cada persona lleva la billetera en uno de sus bolsillos y el celular en el otro. Bueno, un bolsillo va a quedar vacío porque ya no va a haber más billetes físicos. No dentro de 30 años, mucho más temprano que tarde. El mundo del efectivo y del cheque es caro, ineficiente, opaco e inseguro. No tenemos dudas de que hay que ir hacia un esquema de medios electrónicos. Hacia ahí va el mundo. Frenar ese proceso es tener los ojos en la nuca. Uruguay está trabajando en la posibilidad de tener una moneda digital. No se trata de poder transferir dinero a una cuenta a otra desde el operador, sino de tener billetes en el celular. Se trata de billetes con número de serie, con firma, registrados, como se registran hoy los billetes físicos. No es razonable ni positivo dar marcha atrás en esta ley. Esto es textual. Esto es textual. No lo inventamos nosotros. Luego están las palabras de nuestro inefable Ministro de Economía, Danilo Astori. Estamos absolutamente convencidos de que esto es un cambio inexorable. No lo digo en sentido determinista. Lo digo porque todo el mundo está yendo hacia la eliminación del uso del dinero físico y de los cheques. Y va hacia el uso del dinero electrónico. Es un proceso estructural e inevitable. El tema es eliminar el uso del dinero en efectivo. Eliminar el uso del dinero en efectivo. ¿Eso qué significa? Que lo quieren obligar a estar bancarizado. O sea, usted no va a tener su dinero con usted. No lo va a tener. No es que, ah, no, yo voy a fin de mes o a principio de mes y saco mi sueldito o mi jubilación y después la guardo en mi casa. No. No van a tener nada. Todo lo va a tener el banco. Y ustedes van a saber lo que tienen por lo que va a salir en la pantalla del ordenador, en la pantalla del PC. Y el banco se los va a dar como quieran. Como quieran. En los billetes que quieran. Y les va a cobrar lo que quieran. Ah, querés saber tu saldo, ya te cobro. Ah, querés tantos movimientos, ya te cobro. Y va a ser mucho peor. Porque ahora los quieren endulzar. Ahora les dan una cosita, como se les da a los animales alguna cosita. Porque nos están llevando como cobayos, como ratones de laboratorio. Nos quieren endulzar con estupideces para meternos de cabeza dentro de un banco. Y el banco va a tener todo nuestro dinero. Eso es lo que tienen que entender. Ustedes quieren eso. El banco va a ganar con cada cosa que ustedes hagan. Si ustedes hoy van al salón, al kiosco, a comprar una lapicera con su plata, esto va a quedar en dos. Yo que llevo la plata y el hombre que me da la lapicera. Mañana va a ser todo con tarjetita. Todo con tarjetita si seguimos así. Con la tarjetita va a ganar el banco porque nadie hace cosas gratis. Bueno, nosotros hacemos esto gratis. Pero los bancos no van a hacer esto gratis. Ningún banco trabaja gratis. Los bancos le van a cobrar por cada cosa que hagan. Ustedes con la bancarización hasta pierden la noción de lo que gastan. Porque es como una tarjeta. La tarjeta es siempre del mismo tamaño. No es lo mismo que tener los billetes. Yo veo lo que pierdo, veo lo que gasto. Veo la salida del dinero. Tengo cierto control. ¿Ustedes hoy no les pasa que cuando pagan hasta las facturas de las empresas públicas les dan un papelito atorrante impreso, esa con calor, que a los días se les borra todo? Es una vergüenza. Todo está en el aire. ¿Para qué? Para que ustedes no tengan control de nada. A mí hay muchas facturas de las empresas públicas que ni siquiera me la mandan porque si no la tengo que pagar aparte. Entonces me llega al celular la notificación. Cada vez es que usted no tenga el control. ¿Ustedes se acuerdan, por ejemplo, cuando Antel nos daba el detalle de cada cosa que gastábamos a cada celular? ¿Ustedes qué se creen que es eso? ¿Que en realidad les importa el papel? ¿Que al gobierno les importa el mundo sano y verde y ecológico? ¿Y nos meten una tercera planta de celulosa? No, muchachos. Esto es para el control total. Esto es control total del ciudadano y robo a los ciudadanos. Es entrega a los bancos y además a los bancos privados porque al Banco República lo están destrozando y lo están privatizando. Esto es todavía peor. Es una entrega a la banca privada. Aquellos que iban a nacionalizar la banca, bancarizaron la nación. Los mayores entrevistas de la historia. Solamente nosotros, como pueblo, la nación puede frenar esto. ¿Cómo podemos frenar esto? Como les decía, la única vía que nos queda es meter este pequeño texto en la Constitución. Esta página la bajan en una dirección muy simple de Internet. Muy fácil de acceder. Estoy seguro que la mayoría de ustedes ya la han visto. La página de Internet es www.noalabancarizacionobligatoria.com www.noalabancarizacionobligatoria.com Ahí descargan la papeleta y ven lo que es. Básicamente lo que dice esta papeleta y es la única papeleta. No se dejen engañar. Esta es la única papeleta. La que forma parte de nuestro grupo, el doctor Gustavo Salle, que es una figura muy reconocida. Esta es la única papeleta que está en todo el país, defendida por voluntarios, como veo aquí, y me da gusto verlos, voluntarios de toda la República. Tenemos voluntarios en Rosario, en Nueva Albecia, en Juan Lacaze, en Valdense. Y siempre queremos más voluntarios. Todos los que quieran pueden ser voluntarios porque acá hay que ponerse la camiseta. Este texto lo que dice básicamente son dos cosas. La primera. Está prohibido todo tipo de bancarización obligatoria. Esto es algo que lo dice solo esta papeleta. Muchachos, la nuestra es la que ustedes se tienen que preocupar de firmar en todo el país. Esta es la que tienen que firmar. La que dice en el texto está prohibido todo tipo de bancarización obligatoria. Y lo segundo, muy importante, que dice esta papeleta y solo esta papeleta, le cerramos el paso a los bancos para que cuando se les caiga este negocio no puedan demandar al Estado, que es demandarnos a nosotros. Solo nuestra papeleta lo dice. Es una papeleta clara, defendida por gente real, que le ponemos la cara a la lucha. Y hay voluntarios, como les decía, en cada rincón del país. Hoy son 330 voluntarios. Y creciendo todos los días. Cualquiera puede ser voluntario. ¿Qué hacen los voluntarios? Muy sencillo. Sacan de su bolsillo, todos sacamos de nuestro bolsillo e imprimimos papeletas para tener para la gente a nuestro alrededor. Entonces nosotros, como Jovita, que la tengo acá presente, Jovita la tenemos ingresada en la lista. Jovita, entonces saben alrededor de Jovita. Ah, mirá, Jovita, que además la conoce, porque acá se conoce. Eso es lo bueno del interior. En Montevideo no conocemos a nadie, pero acá se conoce. Ah, mirá quién está. Vive cerca de casa. Listo. Voy y le pido una papeleta. Lo ideal sería que cada uno la bajara en su casa. Bueno, yo no tengo impresora. Yo tengo que imprimir en un cibercafé. Pero si esperamos que cada uno imprima una papeleta firme y la mande, vamos muertos. Porque el uruguayo no se maneja así. El uruguayo tiende a ser muy cómodo. Entonces el rol de los voluntarios es esencial. Sin los voluntarios esto es imposible. Los voluntarios son los que van a conseguir el objetivo. No somos nosotros. Son los voluntarios en todo el país. Entonces nosotros los ponemos en la lista de voluntarios y la gente, por ejemplo, en Rosario, cualquiera le llegan unos videos nuestros y dicen yo quiero firmar. Por supuesto, yo no quiero que me obliguen a estar bancarizado. En todo caso, yo meto en el banco lo que quiero. Porque acá no somos radicales. Nosotros no queremos quemar a los bancos. Nosotros lo que queremos es libertad. Que no sean totalitarios. Que el que quiera tener una cuenta en el banco, la tenga. Pero que no me obliguen a bancarizarme. Y que no me obliguen a tener todo lo que tengo dentro de un banco y eliminar el dinero físico porque es el pedacito de libertad que me va quedando. No pueden terminar con nuestra libertad. Hoy están terminando con nuestra libertad. La gente está sufriendo porque hoy no puede agarrar la plata, no la puede conseguir porque los cajeros están cerrados o no tienen dinero o no tienen el billete y necesitan 500 pesos para comprar una garrafa y solamente tienen billetes de 1.000 o de 2.000. y es tu plata, es tu plata. Y estos sinvergüenzas te la niegan. Entonces tenemos que frenarlos. La única que tenemos es que nosotros juntemos firmas. Si juntamos 260.000 firmas válidas, la Corte Electoral va a mirar una por una. Acá los datos son bien sencillos. Hay que poner nombre, los nombres arriba, abajo los apellidos y más abajo serie y número de credencial y la firma como la credencial cívica. La única firma que sirve es la de la credencial cívica actual. ¿Correcto? Si la tienen que renovar, renuévenla y cuando tengan la nueva, firme. La Corte Electoral va a mirar una por una. Si le encuentran algún detalle, la van a anular. Entonces hay que hacer todo con letra clara, les pedimos que sea con lapicera azul, todo lo más cercano a la perfección posible para no darles ningún motivo a que nos eliminen la firma. Inclusive les pedimos que sean impresiones, cuando vayan a hacer impresiones de papeletas, que sean de buena calidad. Yo entiendo que es más barato la fotocopia, pero si pueden, hagan impresiones. Y si van a hacer fotocopias porque no les queda otra, que sean de buen aparato, que tengan mantenimiento, que las fotocopias salgan bien. Porque si las fotocopias salen sucias o con poca tinta o rayadas, las posibilidades aumentan de que nos anulen las firmas. Estamos enfrentándonos a todo el poder real. Estamos enfrentándonos a todo el sistema político y el poder económico. El enemigo es inmenso. Porque acá estamos solos. ¿Por qué quieren bancarizarnos? Para seguir obteniendo préstamos. Y que este país se siga endeudando. Ya hoy tenemos una deuda pública impagable. Ustedes lo saben. Llegamos a los 60 mil millones de dólares y siguen endeudándonos. Y lo peor, que como no hay otra agenda política, todos siguen la misma, van a seguir endeudándonos. Y entonces, para seguir teniendo préstamos, tienen que hacer esto. Esta es la orden del banco de los bancos. Para seguir obteniendo préstamos y el país siga teniendo préstamos, tenemos que estar todos bancarizados. Y que ellos tengan el control total de nuestro dinero. Por eso es muy importante decirle no. A la bancarización obligatoria única en el mundo. No podemos soportar este nivel de totalitarismo. Por lo tanto, los invito a que firmen, a que descarguen la papeleta y que junten firmas. Hablen con sus familias. Hablen con sus amigos. Hablen con todo el mundo. El boca a boca es fundamental. Tenemos videos. Los podemos pasar por WhatsApp. Los medios de comunicación más importantes están en nuestra contra. No esperen de esto, que se hable de esto en los noticieros. Por eso que ustedes hayan venido acá. Es una maravilla. Y se los vuelvo a agradecer. Porque en los principales noticieros de la televisión... No, en la televisión. En los canales nacionales, estoy hablando. En los diarios principales. No se habla de esto. Porque todos reciben plata del gobierno. De las empresas del Estado. Entonces hay un silencio total. Si ustedes no vienen acá. O no reciben el mensaje por WhatsApp. O por redes sociales. No se enteran nunca de esto. Por eso es fundamental difundir este mensaje. Y el WhatsApp es nuestra herramienta fundamental. Como bien decía Nicolás hace unos instantes. Las órdenes para esto vienen de arriba. Si bien esto tiene la particularidad de que es una ley única en el mundo. La inclusión financiera la han puesto en varios países. Que tienen como un denominador de ser países de lo que todos conocemos como Tercer Mundo. Es decir, de México para abajo. Y algunos países en el continente africano. ¿Por qué? ¿De qué se dio cuenta la gente del BID? A través del Fondo Multilateral de Inversiones. En fin. Se dieron cuenta que de los 6.500 millones de habitantes que hay en la faz de la Tierra. Hay un 75% de personas que no tienen acceso a sistemas financieros. Y en números gruesos unos 2.500 millones de personas están por fuera del sistema bancario. Ustedes me dirán, una persona que sobrevive en África con un dólar al día o en Ciudad de México o en fin, con 10 dólares o mismo acá en Uruguay haciendo un trabajo, una changuita por 200 pesos por día o lo que sea. No es para un banco una cifra millonaria como para hacer grandes negocios de inversión. No. Pero junten a toda esa gente y de una masa de dinero, ¿de cuánto estamos hablando? Son cientos, cientos, cientos de miles de millones de dólares. Es un negocio descomunal. Y una de las exigencias que se ponen de manifiesto por parte de estos organismos es, bueno, yo te pongo esta política, vos seguís los lineamientos y bueno, de acá a un año vemos cómo vas. Si ustedes entran en la página del BID, por ejemplo, van a ver, hay una parte que habla sobre la inclusión financiera, hay un mapamundi y van a ver en porcentajes reales, de acuerdo a los informes de cada banco central de cada país, cuál es el índice, el porcentaje de bancarización que tiene cada país. Y ellos sujetan ese acatamiento, bueno, a ver, cumpliste con la mitad de lo que yo te pedí, bueno, la próxima vez que me vengas a pedir plata yo te doy 100 millones de dólares. Bueno, si cumpliste con un 60% y vemos, la pensamos, te tiramos un 150, vemos, lo hablamos, tomamos una wiki y lo hablamos. Bueno, básicamente es así, porque además saben, y esto es desde que el mundo es mundo, desde los cambistas hace 3.000, 4.000 años hasta ahora, siempre ha sido así. El negocio de los bancos no es que usted le pague, el negocio del banco, el negocio principal del banco es la deuda, por eso es que la deuda es eterna. Yo al menos en lo que llevo leído, el único presidente que conozco, extranjero, que logró pagar toda la deuda es eterna en un país, fue un presidente en Estados Unidos en el siglo XIX, Andrew Jackson. Fuera de ahí, en ningún país ha logrado, ha ido al fondo, señor, ¿cómo le va? ¿Cuánto le debo deuda es eterna? 15.000 millones, 60.000 palos, como debe el señor Danilo, tome, sírvase, el resto cómprese caramelo. Nadie. El tema es tener a la gente enganchada siempre, porque te quedan 20 cuotas del de 25, bueno, voy, refinancio. Los países, los gobiernos centrales hacen básicamente lo mismo, a una escala de números más grande, absolutamente más grande, nada más. Y como bien decía Nicolás, nosotros no somos unos terroristas, el insulto de esta semana, yo soy el enano fascista, él es el pelado vende humo, porque hay gente que se gasta mandándonos insultos, ahora que lo estoy viendo a la cámara, gente, no se gasten en mandarnos correos electrónicos, busquen mujeres desnudas si quieren con el celular, pero no se gasten mandándonos puteadas, porque es al pedo. Nosotros no vamos a bajarnos de esto, no hay manera, como bien lo vieron, hay gente que está interesada en este tema. Y además, no somos, como bien decía Nicolás, terroristas que queremos prender fuego a los bancos, no, no. El que quiera tener la opción de ir a un banco y sacar una tarjeta, 10, 15, 20 tarjetas de crédito, hacerse una tabla de cerco una tarjeta de crédito, que lo haga, no hay ningún problema, es más, yo siempre lo muestro en los videos, no tengo una, tengo tres, tengo más plásticos que Atma, que la fábrica. Es decir, ¿por qué? Porque la gran mayoría de nosotros hemos tenido que hacer lo de siempre. Yo, por ejemplo, tuve un gasto imprevisto, tuve que recurrir a un gasto que me surgió imprevisto con un dentista, bueno, en el momento, la clásica, no tenía un mango, ¿qué hago? Que hace la tarjeta, la dentista, está, va, haceme el 5 millones de cuotas. Es decir, pero a mí nadie me obligó a ir al banco, a sacar una tarjeta de crédito. Fui, me dieron el contrato, me senté a leerlo, para ver de qué forma me pueden cagar si yo me mando alguna macana, porque básicamente es esa, y lo firmé. Sí, pero a mí el gobierno no me obligó, como nos obliga con la ley 19.210, que tan alegremente llama el gobierno de inclusión financiera. Qué lindo, inclusión financiera, siendo que, por ejemplo, el presidente del Banco Central dice que el que siga aferrado el pasado va a quedar afuera de este mundo. Es muy contradictorio. Esto, además de ser costoso para todos, porque va a ser costoso ya, hoy es costoso, a los negocios, al comercio chico, que se está desangrando, yo soy pequeño comerciante, y todos los pequeños comerciantes lo sabemos, nos estamos desangrando, ya les cuesta la bancarización, porque le imponen un aparato, un software, un post, todo para manejar, para que lo manejen, se enriquezcan unas pocas familias. Entonces, todo para los amigos del poder, y siempre el que paga es Juan Pueblo, y ustedes ya lo están pagando, que les dicen que les dan unos puntitos de IVA, los pagan por otro lado, porque el comerciante, obviamente que tiene que pasar a precio todos sus costos nuevos que le obliga a la bancarización, porque todos tenemos que vivir. Entonces, si te cobran esto, si el gobierno te mete esto, que el software, que el aparatito, que el post, que las tarjetas te bicicletean la guita, que no la llegas a ver, obviamente que eso lo tienen que poner en el precio. Por lo tanto, la bancarización que te dicen, y gastan publicidad, contrataron la agencia de publicidad, amén, 150 mil dólares de nuestra plata, para que nos convenzan a nosotros de ser esclavos de los bancos. La perversidad de este gobierno no tiene límites. Entonces, hoy ya la estamos pagando, hoy ya estamos pagando esa bancarización obligatoria. Y va a ser cada vez peor, cada vez más costosa. Pero aparte, si el control total, con esto, con un clic, van a saber todo de ustedes. Todo. Y con eso le van a poder sacar más. Porque necesitan sacarle más. Porque la deuda de este país no para de crecer. ¿Saben cuánto ha pagado Astori? Solo de intereses de deuda. Les voy a contar algo, seguramente hay gente aquí que sabe estos números. El Frente Amplio, cuando empezó, cuando agarró el país, lo agarró con una deuda pública de 13 mil millones de dólares. Con intereses y todo en el entorno de los 18 mil millones de dólares. Así agarró el país después de la peor crisis de la historia. Hoy la tienen en 60 mil millones de dólares. Tienen que sacar de abajo de las piedras. ¿Y de dónde la van a sacar si no es de tu bolsillo? ¿O quién se creen que está pagando el saqueo de ANCAP? ¿Ustedes se creen que si ANCAP fuera privada no estaría cerrada? ¿Quién está pagando ANCAP? ¿Cómo ANCAP sigue viva después que la saquearon? Por nosotros, papá. Porque la estamos pagando nosotros. Con un litro de nafta que es un robo. Y ya lo van a subir. Se está hablando de que tal vez, no se sabe, tienen que estudiar grandes números. Es decir, básicamente agarran un abaco. Julio. En junio, más o menos. Porque el precio de la paramétrica. Todos sabemos que el precio del combustible es un robo. Todo es un robo en este país. ¿Y por qué creen que es un robo en este país? Porque nos están robando. Porque nos están robando. Y ese saqueo hay que pagarlo. Lo pagamos cuando compramos comida, cuando compramos una moto, cuando alquilamos, cuando compramos una casa, cuando compramos todo. Viajar. ¿Por qué la gente se va al exterior? Yo amo recorrer el país. Conozco perfectamente Colonia. Les digo más. Viví un año en Nueva Albecia. Amo esta zona. Me encanta todo el Uruguay. No puedo hacerlo más. No puedo hacerlo más. Porque... Por eso la gente se va al exterior. Se mete en cuotas. Se toma un avión y se va. ¿Por qué? Porque no quieren el Uruguay. No, porque no lo podés pagar. No podés pagar. Ah, recorra su país. ¿Quién querés? Los argentinos que vengan a recorrer el país. Porque el uruguayo no puede. Estoy hablando del uruguayo común. No puede recorrer el país. En el mejor de los casos, sin una carpa. Entonces, esto es para el control total. No solamente para sacarnos más dinero, sino que también para controlarnos aún más. El tema de la inseguridad. La inseguridad está creada a propósito. Con el miedo se maneja a la gente. Que usted tenga miedo. Miedo. Que no tenga la plata. Que es mejor tenerla dentro del banco. Vaya, vaya. Lleve su plata dentro del banco. Que ahí está segura. El banco le va a cobrar por todo. El banco les va a cobrar por todo. Pero te incitan todo el día. Hay artistas, comunicadores. Ahora está el muchacho de enfoco haciendo la publicidad para el gobierno. Beltrame. Beltrame metiendo hasta la internet. Le pongo el dibujito para mi nene. Y sale Beltrame diciéndome la maravilla de la bancarización obligatoria. De ser esclavo de los bancos. Es muy fuerte. Comunicadores, artistas. Todos aplaudiendo. Ser esclavo de los bancos. Esto es una vergüenza. Por eso les digo que nos tenemos solamente a nosotros. Y nuestras redes sociales. Por eso les hago mucho hincapié. Utilicen el WhatsApp. El WhatsApp es nuestra arma. Esto cambió todo. Esto cambia el mundo, muchachos. Pero no dejen que los manipulen. Ustedes también tienen poder. Cada uno de nosotros tiene poder gracias a esto. Porque cada uno de ustedes que se los pase a sus 50, 100, 200 contactos que tengan. Se viraliza. Nosotros tenemos videos de 5 minutos. 5 minutos. Para que la gente no se aburra. Y puedan mirarlo en una publicidad. Del Masterchef. Y puedan entender. Que nos van a esclavizar. Entonces es importante que esos videos se compartan y se manden. Y ustedes lo hablen con los suyos. Esto es muy grave. Estamos en un momento clave en la historia del Uruguay. Clave. Estamos en un momento bisagra. En pocos años más. O esto se hunde. Y realmente van a quedar solamente los amigos del gobierno. Los más grandes. Los más fuertes. Porque este gobierno está gobernando para los más fuertes. Y los más ricos. Y el resto. Vamos a ser unos pobres esclavos. O no vamos a ir del país. Porque esto va a ser invivible. Este país va a ser invivible. Vamos camino a eso. Como les decía. Esa es una posibilidad. U otra. Es que el pueblo despierte. Despertemos las conciencias. Y hagamos algo. ¿Estamos? Por lo general siempre dicen. El mundo va para ese lado. En fin. Un montón de cosas. Bárbaro. Llamen o busquen en internet. Nosotros le hemos hecho, por ejemplo. Una estación de servicio en Estados Unidos. Hay un cartelito. Con el precio. Nasta Comón. Regular. Diesel. Lo que me van a hacer. El precio. Que te cuesta. Ellos allá utilizan el galón. Nosotros el litro. Pero básicamente. El precio que pagas por litro en efectivo. Es una cosa. Y el que pagas con tarjeta. Es más caro. Por ejemplo. Allá sale más barato. Comprar con dinero en efectivo. Hay lugares. Hay comercios. Donde no se aceptan tarjetas de crédito. Tenés un cartel. Grande así. En la entrada del comercio. Que te dice que no se aceptan tarjetas de crédito. Y punto. No insista. Solo dinero en efectivo. Hay otros lugares. Donde aceptan tarjetas. Y no te aceptan dinero en efectivo. Hay otros lugares. Donde sí. Te aceptan de todo. En Alemania. Por ejemplo. El uso del efectivo. Están por arriba del 80% de las transacciones comerciales. No quieren bancos. Los alemanes no quieren. De nada. Quieren cash. Nosotros. Gracias a internet. Al telefonito. Nos contactamos. Por ejemplo. Con una organización que está peleando para que los ciudadanos tengan su derecho a usar el efectivo. Para que no desaparezca completamente. En Suecia. Por ejemplo. En Suecia. ¿Por qué le decimos Suecia? Primero voy a hacer una salvedad. Estamos hablando del país como Estados Unidos cúspide del capitalismo. En la cúspide del capitalismo tu plata vale. ¿Qué bancarización obligatoria? ¿Qué bancarización obligatoria? O sea. Cuando le dice a Astori Vergara que el mundo va para allá. Minga. Ríanse de las mentiras. El mundo no va para allá. El mundo no va para allá. Uruguay. Uruguay. Los entreguistas de Uruguay nos están llevando para ahí. Solamente Uruguay. No existe ley de bancarización obligatoria. Por ley. En ningún país del mundo. Como le decía bien Martín. En Estados Unidos no existe y tu plata vale. En Alemania y en Japón. La inmensa mayoría de las transacciones. Todas con cash. Cash. Y en Suecia. Es un caso muy particular. Porque todos sabemos que en las redes sociales tenemos gente que solamente aplaude a todo lo que haga el gobierno. Y cuando alguien habla en contra. Sos un rosadito. Sos un facho. Sos lo peor de lo peor. Y te tiran el ejemplo de Suecia. Suecia es uno de esos países que por la vía. Todos sabemos que Escandinavia siempre está como en otro nivel. A nivel mundial en muchas cosas. Y a nivel económico están del otro lado. Que por la vía de los hechos. No por la ley. Por la vía de los hechos. Se han ido yendo que nosotros no estamos en contra. Hacia las tarjetitas. Le resulta más cómodo. ¿Está? Eso es lo que nos decían. Tengo el nombre acá porque nunca me acuerdo de memoria. John Eriksson. Se llama el hombre con el que me contacté en Suecia. ¿Competime el nombre? John Eriksson. John Eriksson. Este hombre estuvo en el cuerpo directivo. Ellos le llaman gobernadores allá. Vendría a ser una especie de colegiado dentro del Banco Central sueco. Y una de las cosas por las que ellos están peleando es para que no retiren el dinero en efectivo en Suecia. Una de las cosas que más asombro les causó es cuando yo les comento que acá en Uruguay se hizo obligatorio por ley. No lo pueden creer. No, no, no. No lo pueden creer. Ellos azoran cuando le dicen que lo hacen por ley. Dicen que el nivel de corrupción que tienen ustedes es increíble. No lo pueden creer. No les entra en la cabeza. Ellos lo que nos decían es que allá el sueco promedio, el ciudadano, por lo general, como las tasas, los niveles de corrupción son bajos, los servicios públicos funcionan bien, los servicios de general funcionan. Todo funcionan. La gente confía de buena fe en los bancos. Pero él me decía algo muy importante. Hoy en día, y esto es lo peligroso del sistema, lo perverso, hoy en día la persona que controle la parte, vamos a llamarle, de computadoras, de Visa o Mastercard, lo tengo que nombrar porque sí o sí, este hombre me lo dijo, controlan Suecia. Controlan Suecia. Si controlás una computadora, controlás Suecia. Los datos son todo. Tienen todos los datos. Además de eso, también, ya que tanto le gusta al gobierno hablar de organismos internacionales, nosotros también usamos Internet. Y nos contactamos con el FBI en la cumbre del capitalismo y les preguntamos, le hicimos una consulta. Gente, ¿cómo es el tema de los fraudes en su país? ¿Cómo es el tema de las estafas? ¿Cómo es el tema de los robos en efectivo? Y ellos lo que nos dicen también, que al yanqui promedio no le entra en la cabeza ni aunque se la abras con una cuchara de torta, no les entra en la cabeza como carajo hicieron una ley obligatoria. No les entra en la cabeza. Es decir, solo ustedes. Pero básicamente lo que nos dijeron es que esto no elimina el delito, solamente produce un corrimiento del delito. Desde Suecia nos contestaron exactamente lo mismo. En el 2013, por ejemplo, tuvieron un pico de 148.000 denuncias pro fraude bancario, a una tasa de crecimiento del 15% por año. A la gente, al tener menos dinero en efectivo, el delincuente lo único que hace es correr su modalidad. Empiezan los robos a comercios, pero de cosas tangibles. Lo vemos todos los días. Entró un delincuente al minishop de la estación de servicio y se llevó cuatro cartones de cigarro, dos botellas de whisky, tarjeta, lo que sea. Es exactamente lo mismo. Y en Suecia, por ejemplo, llegaron al extremo de la empresa de tarjetas Mastercard, gastó fortunas en una campaña tratando de convencer a la gente por las bacterias que hay en el dinero o en efectivo. Acá lo gasta el gobierno. Esta gente no se comió esa pastilla. Contrataron, consultaron con una profesora de microbiología en una universidad en Suecia y básicamente la profesional lo que les dijo es, digo, si ese fuera el caso, Nicolás no podría haber agarrado mi teléfono como hizo recién porque la batería estaría igual. Y si al caso vamos, tampoco podrían usar una tarjeta de crédito, de débito. Son bacterias inofensivas que quedan a nivel de piel. Es un verso. Llegamos a Ericsson por un estudio. Sí, por un estudio. ¿Por qué llegamos a Ericsson de Suecia? Contalo. Bueno, llegamos a ellos a través de un estudio que nosotros publicamos la nota. Lo publicamos en las redes sociales. En nuestras páginas que decía que 8 de cada 10 suecos no estaban de acuerdo con que se les retirara el dinero en efectivo. No estaban de acuerdo. O sea, el propio país que por la vía de los hechos, sí, toman de buena manera el estar bancarizados, pero no quieren que se los obligue, no quieren que se elimine el dinero físico, que es como vamos acá en Uruguay, hacia la eliminación del dinero físico. En el FBI también nos decían exactamente lo mismo. El delito se corre y aumentan los fraudes, aumentan los delitos electrónicos. Por ejemplo, el Chase Manhattan, que es un banco muy grande, gasta por año 500 millones de dólares todos los años en renovar su tecnología, toda su infraestructura a nivel informático, para tratar de estar al día. Pero nos decían del FBI que los hackers, por lo general, no provocan, vamos a decir, no abren una puerta dentro del sistema para entrar. Básicamente siempre se aprovechan de que alguien falló en hacer algo del otro lado. Ellos es lo que le dicen, por ejemplo, en el caso particular de Chase Manhattan, un hacker que ellos detuvieron, el tipo les dijo, dice, no me interesa que gasten 500 millones de dólares por año en cambiar la tecnología. Chase Manhattan tiene 200.000 empleados en todo el mundo. Yo lo único que tengo que hacer es esperar que alguien se olvide de hacer algo o que haya hecho algo mal. Y yo por ahí ya después ya entré. Si vemos que ustedes están muy cansados, solamente voy a decir un par de cosas más y vamos a dejar espacio a que ustedes hagan preguntas, la pregunta que quieran. Pero algo fundamental, por favor, recuerden el año 2002. Ninguno de nosotros, que tenemos algunos años, lo olvidamos, lo que sufrió este país. Entonces, corralito bancario, bancos cerrados, imaginen lo que va a ser cuando de vuelta explote una bomba, porque el cronómetro se está moviendo, acá cada 20 años, la cuenta regresiva está corriendo. Explota una bomba de vuelta, bancos cerrados, corralito bancario, ¿qué tienen ustedes para alimentar a su familia? Todo el dinero dentro de un banco, lo único que van a tener es una tarjetita de plástico. Por eso tenemos que entender la barbaridad de esto. No podemos permitir que eliminen nuestro dinero físico y no podemos permitir que nos obliguen a estar bancarizados. Lo último, si juntamos las 260.000 firmas válidas, la Corte Electoral, tenemos hasta abril del 19, tenemos un año más, ojo, estamos mal, todavía no tenemos 50.000 firmas, no llegamos a las 50.000. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán, ¿por qué? Pregúntenle en la calle, ¿quién sabe de la bancarización obligatoria? Lo único que saben es que se mira el Mundial y cada vez más entretenimiento, más entretenimiento. Hoy me enteré que las entrevistas que hacía Canal 4 en la mañana, inclusive yo compartí una muy interesante sobre el tema del glifosato, muy buena. Ese muchacho que hacía unas entrevistas potentes en la mañana, se terminaron las entrevistas en la mañana. Todo lo bueno, todo donde uno puede enterarse de algo más, en Uruguay lo van cercenando. Que quede el entretenimiento barato, que quede el circo, todo circo, todo circo, para que la entrega sea más tranquila y la gente no se retobe. Por eso nosotros tenemos que despertar y tenemos que pasar el mensaje. Como les decía, si juntamos 260.000 firmas válidas, antes de abril del 19, la Corte Electoral nos habilita un plebiscito. Para ese mismo 19, para las elecciones nacionales que van a ser en el 19, uno, además de elegir a presidente que quieran, o no elijan a nadie, pero pueden meter esta papeleta. Esta es la segunda etapa. Primero la firma, primero hay que firmar, pero la segunda etapa que viene después, si llegamos a tener las firmas, es el plebiscito, es la reforma de la Constitución, pero es la segunda etapa que tenemos que también obtener. O sea, son dos desafíos inmensos. El segundo, como les decía, es ese. En las elecciones nacionales del 19, meter esta misma papeleta dentro del sobre. La mitad más uno, tenemos que meterla dentro del sobre. La mitad más uno. Eso significa que todos los uruguayos tienen que saber de esto. Todos. ¿Qué es lo bueno? Que si vos le hablás a una persona tres minutos de esto, te firma y te vota. El tema es que la gente no sabe nada. Y no sabe nada porque los diarios, las radios y los canales de televisión nos están entregando. Tenemos algún comunicador aislado que cada tanto mete un comentario, pero eso no salva a la gente, porque la inmensa mayoría nos está entregando. Entonces solamente nos tenemos a nosotros. Que está prohibido todo tipo de bancarización obligatoria. Y eso lo tiene solo nuestra papeleta. Porque hay otras que andan dando vuelta y son maniobras berretas. Esta es la única que tienen que firmar, como ya les dije, en la página www.noalabancarizacionobligatoria.com En Facebook y en nuestro canal de YouTube hay videos explicativos e información múltiple. Siempre con el mismo nombre, no a la bancarización obligatoria. En Facebook y en YouTube. Una cosa muy importante que decía Nicolás al comienzo, es que el gobierno obviamente te está dando el dulce para que agarres esto. Obviamente los famosos puntos de IVA, los subsidios para las maquinitas, para el POS, a los comerciantes. Pero, ¿qué pasa cuando las reglas del juego cambian? ¿Qué pasa, por ejemplo, pregúntenle a los turistas ahora? Que ahora ya el Ministerio de Economía y el Ministerio de Turismo ya no está tan dulce con la devolución de IVA. Ya cambiaron las condiciones de los puntos que le devolvían a los turistas por determinados servicios. Y además dos cositas. Eso de que al comerciante le hacen pagar solamente una parte del POS. ¿Saben quién lo paga? Nosotros lo pagamos. Ya de hecho lo estamos subsidiando. Lo estamos subsidiando nosotros con nuestros impuestos. De vuelta, mano en el bolsillo, mano en el bolsillo, mano en el bolsillo. Porque a las empresas de POS les llega la guita enterita. O sea, se la estamos pagando nosotros. Y a su vez, como dice Martín, las reglas estas de los puntitos de IVA, después se van a acabar. El tema es meternos, endulzarnos, que entremos como por un tubo. Y después en el 2020, chau papá, estás adentro. Si quieren darle un beneficio como población. Fácil. Mañana se levanta Culeco, el Ministro de Economía. Firma un decreto, se bajó el IVA. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué no lo pueden hacer ahora? ¿Por qué hay que meter de cabeza a la gente? Como decía un economista. Es como matar un mosquito con una bazooka. Ahora, perdón, le prohíben al pequeño comerciante que hagan descuentos con contado. El famoso descuento con contado. Bueno, el comerciante, obviamente, a todos los pequeños comerciantes que no tenemos espalda, ¿qué precisamos? Plata para comprar mercadería. Eso lo sabemos todos. Precemos plata. Ahora, ofrecemos un descuento. Bueno, si me pagás contado, no. No, estos totalitarios no te lo permiten. Está prohibido. Esto es la perversidad máxima, muchachos. Es la perversidad máxima. A ver, yo sé que están todos cansados. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? No importa cuán trivial les parezca o cuán boba les parezca la pregunta, ustedes pregunten nomás. Señor, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Martín. Buenas noches, gracias. Yo he conseguido tus videos desde la primera vez, tu primer video que hiciste en la decisión. Y no, el único que voy a hacer ahora es dar algunos puntos. Yo he visto muchos de los videos de las charlas que ha dado y algunas cosas que de repente te quedaron pendientes por repetir tantas veces las mismas cosas. Nada más le voy a aclarar. Por ejemplo, uno de los puntos que te había solicitado de decir era el tema de la papereja, en la cual, a pesar de que no podías tener marcas, que la firma tenía que ser igual, tampoco puede estar arrugada, rota o manchada con, no sé, digamos, alguna mancha de aceite o lo que fuera, ¿no? Ese es uno de los puntos a aclarar. El otro tema en particular, que tampoco lo nombraste, es el tema, por ejemplo, de la opción de cuando uno va a pagar con tarjetas de crédito. Yo creo que no hay muchas personas que se han sacado los números. Por ejemplo, teníamos un 4% de descuento en el IVA, en lo que eran compras con tarjetas de débito, y un 2% en las tarjetas de crédito. Si nosotros hacemos una compra en el supermercado promedio, que puede andar en unos 5.000 pesos, el ahorro que vamos a tener en una tarjeta de débito va a ser de aproximadamente unos 200 pesos. Y en la tarjeta de crédito, estamos hablando de un monto de 5.000. Y en la tarjeta de crédito va a ser de unos 100 pesos. 100 pesos para la de crédito y 200 para la de débito. Pero nos estamos olvidando que la usura de la tarjeta, que ese expediente de usura cuando se implementó el sistema de tarjeta, sigue aún hoy en día archivado en un cajón, no se tocó nunca, que es el 46%. O sea, que yo gasto 5.000 para tener 100 pesos de descuento o 200 pesos de descuento, pero si no logro pagar los 30 días la tarjeta de crédito, me hacen un recargo del 46%. Que eso estamos hablando de unos 2.300 pesos más o menos. La usura de crédito no se va a vender las tarjetas, en las empresas es la que te presta plata. Las tasas de usura son increíbles. Que llegan al 80. No, 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 es infernal. Nos están robando. Propiedad de los bancos. Nos están robando. Mucha propiedad de los bancos. Estaba escuchando algunos informes, por ejemplo, en Colombia, el 46% ya es penalización. Acá te lo hace el gobierno. Claro, claro, claro. O sea, en otros lugares van a la cárcel directamente y hay que hacer la usura de más de un 40 pesos. Acá tenemos al gobierno gastando nuestra plata, de nuestros impuestos, para vendernos todo eso. Tal cual. Pues, otro de los puntos que me daba, a mí me pasó, por ejemplo, viajar a otros países. No estoy hablando de otros países lejanos, estamos hablando de Argentina, de Brasil. Y me pasó mismo en Montevideo un caso en la cual cuando llegué a tomarme un ovnium me encontré con la situación de que tenía que pagar con una tarjetita que había que sacarla en un determinado lugar. Ahora, ¿qué pasa con los extranjeros o los turistas que vienen a nuestro país cuando ya no existe el dinero físico? ¿Qué van a hacer? Pasó un caso en el Banco de República de acá en la cual un turista tuvo que ir a abrir una cuesta bancaria por los días que iba a estar de turismo, que después obviamente la abrió y después la tuvo que cerrar, para poder hacer ciertos pagos que de otra manera no podía hacer. De eso estamos hablando de un turista. O sea, yo voy a disfrutar del turismo y me encuentro con una barrera. Por ejemplo, el tema de las criptomonedas. Las criptomonedas, el costo de la transacción es mucho más barato. Obviamente no está regulado por un ente central, ninguna entidad central. Y tiene el inconveniente justamente para los bancos de que dejan tener el control del dinero. Entonces eso es algo que se están juntando los bancos de Europa, Estados Unidos. Pero es una tendencia que va a ser difícil de revertir aparentemente. Y bueno, el tema de las criptomonedas le pega directamente a la bancarización. Por tanto, si entramos a una bancarización obligatoria, nos impide hacer transacciones con las criptomonedas que van a ser mucho más económicas que es lo que está hoy en el tema de la bancarización. Y es un tema bastante importante. No es nada nuevo. El tema de la tecnología que lleva la criptomoneda en sí, sí es relativamente nueva. Ahora, la idea de tener una moneda global no es nueva. Es más, ellos desde la década del 80 vienen intentando con una moneda que ellos en la década del 80 le llamaban el Philips. Hoy en día puede ser el Bitcoin. Es decir, el nombre no interesa. Básicamente lo que nos han dicho a la gente que hemos consultado, por ejemplo en Europa, es que las criptomonedas es una manera disfrazada que han logrado conseguir no tanto los bancos como corporaciones. Es decir, le pongo el ejemplo Santander, Escotia o el que sea. Los dueños finales, que son muy pocos, es la manera que tienen de tratar de convencer o meter a la gente para que se embarque en una nueva moneda global como hace unos 30, 40 años vienen intentando. Obviamente, acá en Uruguay, de acá a que eso sea en el día a día del ciudadano, nos podemos ir olvidando porque no me quiero ni imaginar al almacenero en mi barrio pidiéndome una criptomoneda porque lo saco, es decir, se muere. Es decir, en un país que somos tres gatos locos, no pueden parar la voladura de los cajeros automáticos, difícilmente creo que el gobierno pueda implementar un sistema como la criptomoneda. Al menos en este momento actual. En particular, nosotros no estamos por el lado, no vamos a defender la criptomoneda. Nosotros queremos el dinero físico. Chao. El que cree en la criptomoneda, que le dé para adelante. Nosotros no. Es más, de eso se trata la libertad, justamente. Claro, nosotros no estamos por el lado de la criptomoneda. En particular, nuestro movimiento no. Nuestro movimiento lo que queremos es volver a la libertad. Que cada uno haga lo que quiera. ¿Qué significa? ¿Tú querés criptomoneda? Dale a la criptomoneda. ¿Tú querés ser bancado? Estar completamente bancarizado. Dale completamente bancarizado. ¿Tú querés tener una plata contigo y otra plata en el banco? Dale con fe. Que cada uno haga lo que quiera. En particular, nosotros, a nivel personal, estamos a favor del dinero físico. Físico. No creemos en lo virtual. No. Lo físico. Adelante. Te dejo que lo digas, porque todo el mundo, también otra de las cosas que hubo, era el tema de lo que se cobra, no, para que lo digas tú, y otra de las cosas que hubo una omisión es lo del tema del dinero cuando uno lo mueve de la cuenta o lo deja aquí dentro de la cuenta. Te dejo que lo digas tú. No. El banco promedio, exceso de movimiento, exceso de retiro, consulta, consulta de saldo, movimiento fuera del país, recargo, en fin. Como les dije más temprano, la plata va a dejar de ser de ustedes, la plata va a ser del banco y el banco te la va a dar como quiera. Ellos te van a poner las condiciones para manejar tu dinero y te van a cobrar por todo. No manejás, vos decís, no, no quiero manejar la cuenta, así no tiene costos. Ah, te van a meter un costo por manejarla poco, por moverla poco. La movés mucho, te vamos a poner un costo por moverla mucho. ¿Querés sacar el saldo de tu cuenta? ¿Quieres saber cuánta plata tengo? Que me imprima el banco, cuánta plata tengo, te cobro por eso. Te van a cobrar por todo, muchachos. Te van a cobrar por cada cosa que compres. Les cuento una anécdota que a mí me causó mucha impresión de las cosas que me comentaban en Suecia. Por ejemplo, llegaron al extremo de un comercio que vendía películas, revistas, cosas así de terror. Tuvo que cerrar. Lo llevaron a la quiebra. ¿Esto por qué? Porque hay una parte en los contratos de las tarjetas de crédito que dicen que ellos se reservan el derecho de congelar pagos a empresas que ellos consideren de moral dudosa o que se dediquen a actividades que ellos consideren fuera de lo común. ¿Éticamente reprobables? ¿Éticamente reprobables que queda a criterio de la empresa? Es decir, el tipo, el comerciante, lo llevaron a la ruina porque le cortaron todos los pagos que le hacían a través de tarjetas de crédito. El tipo tuvo que cerrar. El tipo consultó, pataleó y les contestaron desde el Banco Central. Su hijo le contestaron. Ah, yo argentino, yo no tengo nada que ver. Arreglate porque eso está dentro del contrato de visa. ¿Alguna vez nos han preguntado? ¿Hay alguna otra alternativa? No, no hay otra alternativa. La única que tenemos es esta. Si nosotros, como ciudadanos, no ejercemos nuestro poder, no ejercemos este instrumento de democracia directa y juntamos las firmas para un plebiscito, logramos el plebiscito y después votamos y eliminamos esta bancarización obligatoria, si no lo hacemos nosotros, no va a haber otra alternativa. Nadie lo va a hacer. Te lo pueden decir que si me votás, te voy a conseguir... No, porque si no, lo estarían haciendo ahora. Estarían trabajando ahora. Estoy hablando de los partidos de oposición. Además, hay algunos que están en contra. Ah, perdón, han salido figuras de todos los partidos de oposición a hablar en contra nuestra. Porque no quieren que les escupamos el asado. No quieren que nos metamos en su negocio. De todos los partidos. Perdón, el muchacho quería hablar. El tema del post, que no lo nombraste, que es el tema del mantenimiento. O sea, que no se lo venden los comerciantes, sino que lo tenés a alquilar y eso termina pagándolo. En Estados Unidos te lo venden. Claro. En Estados Unidos te lo venden. Acá te lo alquilan. O sea, más perverso que Uruguay no puede haber en ningún lado del mundo. Acá te lo alquilan. Pero, perdón, tú sos pequeño comerciante, los rollitos de papel. Los rollitos de papel hacen plata, estas empresas, con los rollitos de papel. O sea, con cada venta, ¿no? Cliquiti, 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 ¿está? O sea, viene Geocom, Scantech. Y te cobran también, te ganan plata con los rollitos de papel, muchachos. No podemos permitirlo. Todo eso, el pequeño comerciante, lógicamente que lo tiene que pasar a precio. Lógicamente que la gente termina pagando más caro las cosas. Eso es una mentira. Por favor, cuando les digan los puntitos de IVA, ríganse. Nos están tratando de estúpidos. ¿Está? Y todavía nos van a sacar por todos lados ahorita. Adelante. Una pregunta que me empieza a ir, lamentablemente, obviamente, de todas las cosas. ¿Sí? ¿Qué me va a decir? ¿Sí? Una de las cosas que tiene un problema, entonces, como hace las grandes dimensiones, ¿no? Para el control de lo que me tienen que pagar a mí después que me den cuenta de las comisiones, lo que me envía al banco por ventas a crédito o crédito o lo que sea. Sí. Me estoy volviendo loca. Claro. Me estoy volviendo loca cuando con una persona pura y exclusivamente para controlar el... Y cada empresa, cada empresa, cada financiera, tiene un tiempo de liquidación, de entrega, de depósito. El otro día le pregunté, justamente, a una clienta que maneja mucho el tema de tarjetas. ¿Cómo haces? No hay forma de controlarlo. No hay forma de controlarlo. Todos comerciantes, todos, que estamos saltando continuamente para poder sobrevivir. No tenemos... No vamos a pagar a la persona para que controle eso. No lo podés controlar. Te cobran lo que quieran o te dan lo que quieran. No hay forma de controlarlo, se nos escapa. Es lo que les decía. Ustedes lo pasan... O sea, lo mismo que le pasa a la persona individual que no puede controlar. Porque uno no va a estar controlando... No va a sacar una lapicera y una libretita que me compré una lapicera. Me compré un chicle. Ah, anotar. Y después a fin de mes, a ver si la tarjeta me cobró lo que yo gasté. Y va a ser mucho peor. Porque ya les digo que si van a la eliminación del dinero físico, vas a controlar cada cosa. No. Ahora todas las empresas es... Dale, ya no viene ni discriminado muchas veces, como les dije, en las empresas públicas. No viene discriminado. Es un robo a la población. Y ese es otro posto encubierto que el comerciante sí o sí se ve obligado a transmitirle al consumidor final. Llámese los servicios de un contador para que te lleve toda la contabilidad del negocio. No importa que sea chiquito. Reja, guardia de seguridad, el que lo puede pagar. El sistema de alarma, el monitoreo, la policía. Es decir, luz comercial, agua comercial. Es decir, el aire lo único que por ahora se va salvando es el aire. Pero digo, es otro costo que eso. Un comerciante pequeño y mediano no tiene espalda para aguantarlo. Porque no hay manera de aguantarlo. No es lo mismo un comerciante que puede tener un volumen de venta, no sé, les pongo un ejemplo, no sé, 300, 400 mil pesos, que una superficie que vende 10, 15, 20, 30 veces eso. Por eso los pequeños comercios de todo el país están cerrando. A mí me pasa todo el tiempo clientes que están cerrando. Están cerrando. No es que cambien de dueño, cierran porque no los pueden mantener. Y la bávara en los supermercados cada vez son más. Y cada vez son más grandes. Y en manos de extranjeros. Igual que la tierra, todo está quedando en manos de extranjeros. ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Qué país estamos construyendo? O sea, si no despertamos, si no nos damos cuenta hacia dónde nos está llevando, solo está en nosotros. Es más, te dicen, por ejemplo, nos tratan de vender humo, por ejemplo, por el tema de que nosotros atacamos a veces una cosa que Aebo en su momento denunció y luego cayó, que es la privatización del Banco República, que lo están despedazando, y los servicios que antes cumplía el banco, ahora lo cumplen empresas privadas. Quieren prueba, bárbaro. Nosotros tenemos acá, por ejemplo, documentos del Banco República de contratos de tercerización y de privatización de servicios. Tenemos contratos laborales. Acá tienen un contrato, por ejemplo, de microfinanzas. Acá tienen un contrato de trabajo por un sueldo o basura. Eso es cierto. Hábitat y Red Pago. ¿No se nos cuenta que ahora está siempre en el medio? Cierra una sucursal en el interior del Banco República y como por arte de magia, o mirá, un mes, dos meses después, pimba, un hábitat, un Red Pago. Todo bien. De las propias oficinas públicas te mandan a Red Pago su hábitat. Todo se está privatizando. Todo, a todo nivel se está privatizando. A ver, el negocio de las tarjetas, ya sea de crédito o de débito, el año pasado, significó prácticamente 10.000 millones de dólares. ¿Cómo no va a haber gente que esté en contra de esta campaña? Obviamente, le estamos escupiendo el asado a un montón de gente. No es solamente el dueño del aparatito, del post, de la empresa, de lo que sea. Es mucha guita. Es mucha guita. Yo a un comerciante le compro algo, le compro un paquete de pastillas, una botella de agua, lo que sea, le pago en efectivo, y bárbaro, entre el comerciante y yo no hay nadie más. ¿Por qué me vienen a meter a alguien ajeno que encima gana guita desde el momento que está mi sueldo depositado dentro del banco? Desde ese momento, el banco está ganando siempre. Un tercero inútil. Siempre están ganando. Te ponen un tercero inútil en todas tus relaciones comerciales. Siempre están ganando. Se les cae el sistema. Bárbaro. Yo como comerciante puedo tener... Alguien me hace un pago de una tarjeta de crédito un viernes. Cae el fin de semana largo. Cae, no sé, hubo un corte de luz o lo que sea. Ah, no, se nos cayó el sistema, no, dejarnos ver, no sé qué. ¿Y el pago? ¿Cuándo lo recibo? No, lo recibo en el momento. Lo recibo tres, cuatro, cinco, una semana después. ¿Y esa guita? ¿Dónde está? ¿Quién la tiene? ¿Quién está lucrando con esa guita? ¿Por qué? No nos olvidemos que los grandes bancos no es lo mismo que yo vaya con 10.000 pesos al Banco República y los quiera poner a plazo fijo un año, que yo como banco o institución financiera ponga durante que se hace, que hemos averiguado que se hace, poner 20 millones de dólares a plazo fijo tres días en un banco, en un paraíso fiscal. Técnicamente ellos la plata no la roban, porque si yo voy el jueves, el viernes a la semana, el banco, yo se lo pido, me la da. Pero los intereses que ganaste a costillas de minita... Hay un detalle lindo que me doy cuenta ahora que no lo dije. Hace un tiempo atrás, hace un rato más atrás, les estaba diciendo cuánto va pagando Astori solamente de intereses de deuda. Y que él dijo que no iba a pagar intereses. Que no iba a pagar intereses, no, totalmente contra los bancos. Bueno, yo les dije, y muchos lo saben, que el país lo agarró el Frente Amplio con una deuda externa que da una deuda pública incluido intereses de 18.000 millones de dólares. Toda la deuda, 18.000 millones de dólares. Astori, solo Astori en los gobiernos frenteamplistas ha pagado de intereses, de intereses, no del monto de la deuda, solo de intereses, 17.000 millones de dólares. Esto es un dato posta, no estoy hablando por hablar. 17.000 millones de dólares. Muy cercano a toda la deuda pública que tenía el país cuando arrancó el Frente Amplio en el 2005. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que estamos hablando? Es más, en el periodo 2016-2017, el Uruguay se endeudó, tomó una deuda externa, creo que eran 4.000 y algo de millones de dólares, equivalente a la deuda de todos los 5 años del gobierno de Jorge Valle, por ejemplo. Es decir, cazaron a un monito que está delante de la máquina de imprimir, dame más guita, y el macaco tanto se amaba porque le tira caramelo, pa, 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 ya vamos con 60.000 palos. Por eso el costo de la vida, por eso el costo de vida en Uruguay es insufrible. Ahí están los saqueos de las empresas públicas. La corrupción nunca es gratis. La corrupción nunca es gratis. No es solamente titulares en el noticiero. La corrupción la estamos pagando cada vez que compramos comida. Por eso tenemos el costo de vida que tenemos. ¿Están cansados? ¿Alguna otra pregunta más? Sí, señor. Para enviar la papeleta. Para enviar la papeleta. Perfecto. ¿Por correo? Perfecto. ¿Lo pueden mandar por correo? Siempre nosotros estamos comunicados, ¿no? Por interno tenemos varias direcciones para que ustedes manden las papeletas. Lo normal es que los voluntarios de cada lugar son centros de recolección, de acopio. Ahora, ¿quiere usted no contar con nadie, no hablar con nadie? No importa. Perfecto. La baja de internet, como les dije, www.noalabancarizacionobligatoria.com, la descarga, la imprime, la firma como la credencial cívica, pone todos los datos y la manda por correo certificado mejor a la dirección que aparece en la propia papeleta, que es la dirección del estudio del doctor Gustavo Salle, ahí en Ciudad Vieja de Montevideo, en la calle Ciudadela. Y si no por interno, los mandan a otras direcciones que nosotros les damos. Pero el tema es que estemos conectados. Eso en realidad es lo de menos. Hay que juntar firmas. Ahora hay que juntar firmas. Señor. Una pregunta. Sí. Ahí está en la central de una papeleta para ella. Sí. Entonces aquí lo comparten. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra para que la gente sirva? La que sacamos de la web, ¿sabes qué es la de ustedes? Sin duda. Sin duda. A ver, la papeleta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? La papeleta para ella, que la gente lo va a sumar para... Que está, esa papeleta que está en centros comerciales. Esas cosas del Uruguay. Esas cosas del Uruguay. En vez de estar unidos, quisieron largarse solos. Y tienen esa papeleta una estupidez. La diferencia, a simple vista, es bien fácil. La nuestra tiene para una firma sola. ¿Por qué? Esto no fue un capricho de nosotros. Nosotros, antes de hacer el diseño, la presentación de la papeleta, la presentación formal, el diseño formal de la papeleta, fuimos a la Corte Electoral para tener una idea de cuáles eran los requisitos, vamos a decir, formales, técnicos, de cómo debía ser la papeleta. Hubo dos cosas que me insistieron mucho. La primera es que el texto tiene que ser claro. Por eso nosotros insistimos que si está borroneado, en fin, que sea claro el texto. ¿Por qué? De la Corte me dijeron que era porque si el texto no está claro, tiene un manchón o algo, ellos pueden interpretar de que el mensaje no le llegó claro a la persona. Y que esto tiene que ser lo más claro posible para que la persona sepa y entienda qué es lo que está firmando. Y el tema de por qué la papeleta nuestra tiene solamente para una firma, es porque no quisimos correr el riesgo de tener más de una firma por papeleta y que después, en el proceso de validación de las firmas, la Corte anulara dos firmas, por ejemplo, o tres, por superposición de firmas. Es decir, el gancho de la firma mía se junta con el gancho de la firma de la otra persona. En fin, más que nada por eso no quisimos correr ese riesgo nosotros. Nuestra papeleta no tiene dibujos, es de color negro, la otra tiene el dibujo de una flor, creo, y es de color azul. Sí, solamente dos. No, 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 que sepamos hay dos solamente. ¿Eh? Sí. Seguro, sí. Claro. Sí, exacto. Sí, 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 perfecto. ¿Está habilitado, sí? Sí, sí, está habilitada, pero de todas formas algo muy importante, no se suma. Es decir, si nosotros conseguimos 100 papeletas, y la de ellos 50 no son 150, no suma. Acá yo me reuní con la gente para que no cometiéramos la tontería de ir separados. No hubo interés, no quisieron, se tiraron solos, estupidez. Porque en Uruguay conseguir firmas es un disparate de edificio. Un disparate. No van a llegar dos papeletas. Con todo el viento a favor y con todo el pueblo empujando, llegará una. Esa es la realidad. Y el que cree otra cosa es porque no entiende nada de esto. ¿Está? Entonces, la única papeleta que está a nivel nacional, que tenemos voluntarios en todo el país, es esta. En blanco y negro, una por persona. Que salimos a dar charlas a donde quieran, donde nos invitan. Acá nos pagaron el trayecto, nos pagaron el combustible para venir acá. Porque nosotros no tenemos con qué. Somos personas absolutamente comunes, iguales a ustedes. No somos abogados, no somos escribanos. Somos personas comunes, que lo hacemos de patriotas. Y porque nos importa nuestro país y porque no nos queremos ir del Uruguay. Esta es la papeleta que les pedimos que firmen. Si quieren firmar otra, firmen las que quieran. Pero esta es la papeleta que está en todo el Uruguay, que hay voluntarios en toda la República defendiéndola. Y les digo la verdad, es la única que va a poder conseguir el objetivo. Dejémonos de jorobar. Esta es la única papeleta que de verdad va a poder conseguir el objetivo. Y que no tiene ningún partido político detrás. Bárbaro, si alguien quiere firmar, eso sí. Recuerden que tiene que ser como la credencial cívica. Tienen que firmar como la credencial para que valga. Si tienen miedo de andar con la credencial por un tema de que los roben. O tienen miedo de perderla. Hay, por ejemplo, hay gente que lo que hace es le saca una foto a la firma que tiene en su credencial. Y bueno, y después se fija en el teléfono. Agarra un papel cualquiera. Hace un ensayo, dos ensayos. Sale más parecida. Y ahí firma. Esto es algo histórico. Esto que estamos haciendo todos nosotros juntos aquí. Esto es histórico. Normalmente esto lo llevan partidos políticos. Lo lleva el PITCNT. Lo llevan a empresas públicas. Con plata pública. Contar la anécdota de... Les voy a contar algo. Yo fui a firmar contra la ley de riego. Hace unas semanas. Y fue una oficina del sindicato de los empleados de OCE. Cuatro millones de papeletas habían impreso. Me lo confesaron ellos. Eso es lo que es tener un gremio detrás. Nosotros no tenemos ni palómnibus. Cuatro millones de papeletas. Y ya tenían impresas. Impresas. Hay que firmarlas, ¿no? Pero tenían impresas. Y no hacía un mes. Cuatro millones de papeletas. Y no hacía un mes que se había lanzado la campaña firma. Eso es cuando tenés poder económico detrás. Cuando tenés empresas públicas. Cuando tenés el PITCNT. Cuando tenés partidos políticos. Y yo era el único que fui. Y cada vez que paso por la puerta no veo a nadie. Pero según dicen. Ya tienen casi la firma. Todos dicen que tienen casi la firma. Nosotros le decimos la aposta. No, no tenemos casi la firma. No. No. Hay que moverse. Hay que moverse y hay que hablar con todo el mundo. Pero les repito. Esto es algo histórico. Que si lo conseguimos. Va a quedar en la historia universal. Porque esto no existe. Que las personas comunes se junten. Y luchen por transformar la constitución. Y vayan contra los bancos. Y contra el poder real. ¿No? Sin un peso. Si no fuera por... De vuelta. Si no fuera por esto. Si no fuera por WhatsApp. Que con el señor estábamos comunicados permanentemente. No podíamos hacerlo. Si no fuera por WhatsApp. No lo podíamos hacer. Entonces, hoy, si bien hay muchas cosas malas, también hay cosas buenas. Hoy los ciudadanos podemos decir no. Podemos parar al poder. Depende de nosotros. Y en las cosas tan... ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Perdón? ¿El WhatsApp ya está incorporado por... Seguramente, señora. Pero el mensaje llega. Y las cosas suceden. De hecho, sucedió esto. Entonces, que nos puedan controlar... Yo hacer una pregunta. Sí. Yo estuve en un comité político y firmé la boleta. Sí. Entonces, ¿y esa boleta no sirve? No, no creo que haya firmado la nuestra. En un comité político, no creo que le hayan dado... No creo que le hayan dado esta paqueta. No. No. Claro. No era él. No era él. Seguro que no fue esta. Claro. No, señora. Entonces, no firmó para nosotros. No se va a dar la vista de la casa. Todo lo que sea. Otra vez que hice una duda. Sí. ¿A quién representas? ¿Quiénes son? ¿A quiénes están representando? Nosotros nos estamos representando a nosotros mismos. Bueno. Somos ciudadanos orientales comunes y nuestra organización, el Bien Nacional, se llama la Comisión Nacional contra la Bancarización Obligatoria. Pero no somos ningún partido político. No somos más que orientales. Que estamos luchando por nuestra libertad. Nada más que orientales y luchando por nuestra libertad. Nos representamos a nosotros mismos. Mi nombre es Nicolás Álvarez Moya. El señor es Martín Terra. Somos orientales comunes que estamos enfrentados ante el totalitarismo y el fascismo de esta ley. Todo lo que sea el recorte de nuestra libertad, vamos a estar enfrentados. Así que tenemos solo la que sacamos por la ley, la que han sacado por la intermedia, pues podemos votar. Esta es la que tienen que firmar. Esta es la que tienen que firmar. Y hay voluntarios en Rosario. Ojalá aparezcan más. ¿Ustedes para recibirla? ¿A quién se la entregamos? Aquí hay voluntarios. Si quiere, ¿usted tiene la credencial acá? No. Está. Bueno. Entonces, después... Bueno. Ustedes se conectan. Ustedes se conectan. Quédese tranquila. Que acá nos vamos a conectar todos. Y vamos a conseguirlo. Quédese tranquila. Quédese tranquila. Lo vamos a hacer. Lo que firmó no nos suma a nosotros. No nos suma. ¿Estamos? Bueno. ¿Pronto? Bárbaro. Gracias.